Aquí en California, también por Nevada, pasamos a Arizona, trabajando a la sorda. La gente por los radios me avisan de la zona, todo controlado que los contras no razonan. Andamos al tirante, protegiendo propiedades, protegiendo prioridades. Gracias a Dios, que el trabajo no se acabe, pues vamos por delante, lo que siguen al muchacho. Gente de buen respaldo, que no deja abajo. Con los rifles pa' arriba, sigue patrullando, la plaza bien cuidando. Todos bien listos, andamos armados, corridos, tumbados. Puro power, andamos machín. 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 Gracias por ver el video.